El inicio de la audiencia de la República contra Darth Vader. Don Alberto, que pasen los abogados, por favor. Intervinientes, ordinaria reforma penal. Adelante. Buenos días, señores abogados, lo mereciendo, por favor. Señor relator, anuncie la audiencia. Con su venida, señor presidente, recurre de nulidad la defensa del Lord Siddaq Bailey. En contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Judicial Penal del Sistema de Agoba. Que lo condenó como autor del delito consumado de mutilación de miembro importante del artículo 396 del Código Penal de la Galaxia. A la pena de congelamiento perpetuo en Carbonita. Por el siguiente hecho. En una fecha no determinada, al interior de una nave nodriza del emperador. Conociendo la relación de parentesco que lo unía con la víctima y abusando de la superioridad física que le daba el uso del lado puro de la fuerza. El imputado, Darth Vader, pregunido de una espada láser, actuando con premeditación, alevosía y sin provocación alguna, procedió a cortar la mano derecha de su hijo Luke Skywalker, para luego revelarle que es su padre y dejarlo caer en el espacio exterior por los ductos de ventilación de la nave sin prestarle auxilio. Producto de la acción del imputado, la víctima perdió de manera total y definitiva la mano derecha, que debió ser reemplazada por una prótesis artificial que debe utilizar de por vida. Solicita la defensa, señor Presidente, se anule el juicio o en su defecto se rebaje la condena. Gracias. Señor abogado, defensor. Señor abogado, defensor. Tengo dos peticiones previas. Según su parecer, la primera es que utilice la presencia de defendido en la sala. Una teoría justa. Que se me acerque. Muy bien. Nos asegura, señor abogado, que su cliente no hará uso del lado oscuro de la fuerza sobre el tribunal. Señoría, para eso hemos expuesto el inhibidor de señales, y por su utilización, la guardia imperial está detenido. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, que pase el acusado. ¡Asesino! 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 ¡Asenino! 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 ¡ Muy bien, cumplía su primera petición, señora abogada. La segunda, su señoría, es que si el público esperar se manifiesta, esto sea por el debido respeto de esta iniquísima corte. Muy bien. Les recuerdo al público que estamos frente a un tribunal, la Corte de Apelaciones, por lo que no se permiten manifestaciones como las que tuvimos recientemente. Recuerden que las podemos hacer desalojadas. Bien. Señora abogada, con su venia ilustrísima señoría, en mi calidad de dar lawyer esta mañana, alejo en representación del condenado Lord Sid Darvay. Sus señorías ilustrísimas, hoy en la mañana, a todos ustedes no les pido un acto de cremencia, sus señorías. Tampoco les pido que olviden quién fue, o ha sido, o incluso es, mi cliente aquí en la sala, en Lord Sid Darvay. Para muchos, su señoría, y quizá, porque no, para nosotros mismos, si no hay alguna oportunidad, he representado, no al máximo, solo un villano, un cruel, despiadado, villano, más mágina que hombre, el peor criminal de la galaxia. Para otros, también, tal vez le ha sido quizá el peor azote de los sistemas esterales federales. Destruyó la luna de él, que es enemigo de los sismos. ¿Quién podría ser enemigo de los sismos? Ha perseguido al torpe Yannir Vins, es amigo del sábado de la verdad, que peor, y por sobre todo, es el mejor y más obediente discípulo de su maestro, el oscuro arte. Casi todos, su señoría, dicen que cerca de mi cliente solo se le siente en realidad, se siente miedo, se siente el abierto malo de la muerte. Casi nadie lo quiere, sabrón, porque estudiar la labor, como lo que sí, por los perfiles del universo, no ha dejado minuto alguno en que junto a su poder, en el lado oscuro de la fuerza, ha perseguido a los caballeros de Edad que se lo ponen. Pero resulta que es uno de ellos, quizás el más brillante de ellos, su señoría. Pero con un ángel caído, Feyer sucumbió, luego de ser seriamente con la espada Láser, ni más ni menos que de su primer maestro, Joby Juana, cayendo junto a la lava viviente de la que fue rescatado, gravemente mutuada. Por eso, su señoría, se ha notido creencia a nivel dol para el señor Feyer, solo pido nada más y nada menos que justicia. Y le diré por qué. ¿Por qué la Feyer merece justicia, Jesús, querido? ¿Por qué había de gracia? Feyer es todo aquello que ustedes han oído, pero es mucho más. Casi todos dicen de él que en todo portal de la galaxia y hasta en la tierra de San Luis, de donde se dice en la sur, cree saber más de él que en el tiempo de la iglesia. Pero ante todo, aunque sea solo el par de sus señorías, mi quieto, de ahí sentado, que tiene que usar incluso esa magia para respirar, es un ser humano con derechos, aunque lo sea solo el par. Y acepten también que tiene sentimientos. Tal vez de siempre es casi una magia, pero también es un hombre, es un padre de sus señorías, aunque Puente Barrero es un amoroso padre de Don Rito Meñiga, Ruki Leia, Ruki Leia, es la iguja de sus hijos. Mi cliente ha sido condenado por la evidencia que el público de ustedes han visto congelado a perspectiva en Camponita, género y eterna, porque se dice que sabiendo él que era el padre de Luz, pero Luz ignoraba, fue extremadamente fue al batirse del pueblo a las espadas de Luz que ustedes han visto y quizá pudiendo arrojarlo al vacío, luego de brotarle la mano, decirle a su cara de espanto yo soy el padre. Señorías, se dice que a poco un turno con mucha malicia, porque él sabía que Luz era su hijo, que causarle esa motivación grave y permanente de la eternidad natural era una proximidad amansana, agravado en el parentesco con la misma, como dice el artículo 13 del todo el penal final. ¿Y por qué Jesús sufrir con tanta hazaña al discípulo en ese momento a Luz ignoraba y más renegaba enfrentarse a saber que con quien se batía era en verdad su padre? Es más, imaginarán ustedes cómo apareció Manny, la mamá, ¿verdad? ¿Querés? cuando esa máquina fue ante él que también fue un muchacho de infierno se llamaba Anakin Skywalk su señoría, porque ese es el verdadero hombre del señor Peyton, Anakin Skywalk, esa es la persona que ustedes deben juntar hoy para saber si merece un nuevo juicio o rebajar su contenta. El señor Peyton, su señoría que le dio que fue terminando siempre supo que dentro de él existía un espacio luminoso de esa fuerza blanca que le arrestaba a uno de su espacio más y aunque estén como le crean y lo diré en las réplicas luchaba contra el cuerpo Malpatay el emperador así para que éste no lo percibiera. Sepan ustedes que Malpatay fue mucho más peor que el propio maestro cuando lo arregló dejó terminales nerviosos a propósito extremadamente abiertos para hacerlo sufrir eternamente y poder controlarlo siempre y en algún minuto pensó en revelarse al lado de él. Sus señorías durante la audiencia de juicio el maestro y otro que fue el discípulo de ese proceso el genio o el mal que no que le dieron la conferencia desde la casa de Mandalorian por favor de ustedes tan solo junto a los dos chihuacas hablaron mal de nuestros clientes desde el actual milenario para qué decir de los señores de los tupers que fueron sus testigos de conducta que según el tribunal esterar junto al conde Cogut en su escenario pero por sobre todo sentí a mi cliente que cuando le cortó la mano lo hizo para salvar a los señores en verdad para que no caigieran el poder de mano pudiendo haberle cortado la cabeza con sus armas y terminar de quito solo y lo cierto con los hijos que le dieron hacia adelante la verdad es que ocultó su amor de mano ese fue un acto horroroso fue un acto de amor cortarle solo la mano y no la cabeza para darle la máxima que pudiera seguir y salvarse y no llegar a ser un discípulo más de mano entonces mi cliente merece una oportunidad hoy Juan se me anteceden ya lo ordenó hoy Juan declaró el inicio de la audiencia que no pretende y dijo que tenía una declaración de la anterior para avisar de todo el maestro ayuda lo mira desde la luz leía como ustedes saben la familia luz ha declarado a la misma audiencia que le da pena y él espera poder tener un tiempo que le haga más por su parte la contena es cerrada su señoría es excesiva porque los jueces del tribunal no valoraron la verdadera voluntariedad y el verdadero ánimo que motivó a mi cliente a cortar la mano de su hijo que no era hacerlo sufrir sino que le tengo salvado entonces teniendo toda la bien que ahorita la gente pido justicia para la fe de su señoría pido un nuevo juicio porque los jueces se equivocaron y perdonen que lo digan pido un nuevo juicio ¿ustedes están de acuerdo? ¡no! 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 señor abogado silencio en la sala señor abogado no se exceda usted pidió orden y ahora clama por resumen razón trae su señoría mío lo cierto es que entonces dito en la decisión de reír rebaje la pena veis de nuestras manos citemos por último al manal de los juristas estelares el sabio el maestro Loro ¿qué diría Loro? poder para corregir tiene justicia a su tarde gracias bien señor abogado la república gracias señor presidente con la venia de su señoría injustísima ve con con escambio abogado abogada clama y asamble del canto en representación del ministerio público de la federación solicitando que se rechace el recurso de la disculpabilidad interpuesto por la defensa de Edna Bader quien en definitiva fue condenado en el juicio de la correspondiente como autor de las mutilaciones graves ocurridas en Lucas Calo fundando los solicitados en los siguientes su señoría de Dios voy a corregir a la defensa de Edna Bader en el sentido de que aquí no estamos enfociando la vida de Araquín este niño que vivía en el planeta Tatuí junto a su madre trabajando Tampoco vamos a hablar en definitiva de ese niño que a los 10 años construyó su primer siglo Tampoco hablaremos su señoría inclusiva de ese dulce niño que fue encontrado por los caballeros Jedi en definitiva porque conforme a la profecía se indicaba que iba a ser capaz de destruir a los siglos y menos aún aquel niño que fue entrenado en la lucha y meditación por un igual que hoy ¿de qué hablaremos aquí? su señoría es muchísima porque el derecho exige ser responsable de nuestro propio derecho y lo que nosotros acreditamos en el funcionario correspondiente en definitiva que nos encontrábamos frente a un condenado Darth Vader un individuo que ha manifestado una conducta pendiente a la muerte y a causar daño en esta ocasión y aun cuando Darth Royer diga lo contrario la presencia del lado oscuro de la fuerza también se manifestó con la diferencia que pudo ser llevado a juicio y que pudo ser condenado ¿por qué decimos que en definitiva el juicio y lo que discutiré aquí es el resultado de toda una historia de violencia? voy a poner ejemplo incluso lo mismo que ha hecho referencia a la elección la defensa señala que el rey es producto de una falta de amor y de su triste vida pero en realidad eso es absolutamente falso Darth Vader es una persona sin estrupulos arrogante con serio tolerancia a los errores y una sed de mal terrible Biden es cruel y despiadado ni siquiera tuvo que dar para los rebeldes en la lucha permanente que hemos hecho por parte en definitiva de la federación e incluso mataba a su propio subordinado cuando esto le fallaba ¿o acaso nos olvidamos cuando en un rapto de loco agredió a su esposa padre o cuando mató a todos los niños que hay en el templo queremos olvidar acaso que él mató a su doctor y mejor amigo la conducta de Darth Vader su señoría ilustrísima no es producto de emociones ni de sentimientos no podemos jamás justificar la violencia en base a que la produce nos quiere y comete un error en definitiva la historia del acusado condenado es una historia como señalé de arrogancia y de amusión él hizo siempre ser un maestro yedal pero sin embargo su arrogancia le impedía esforzarse y en definitiva fue la ira y el odio que lo llevó a acercarse al canciller por el mandato ello da como resultado que en esta condena no puede haber ni eximentes ni atenuantes porque tal como se acreditó en el funcionario Darth Vader sabía que Luke era su hijo cuando se acreditó en la pelea su conducta fue absolutamente premeditada conocía el vínculo que tenía con su víctima y por tanto él buscaba no un resultado de lesiones no salvarlo buscaba el resultado de muerte pretende ahora la defensa señalar que en realidad con su maleo la conducta quería salvar a su hijo no su señoría y muchísima su conducta era y tenía la intencionalidad de causar la muerte y desde esa perspectiva hubo una representación respecto al resultado doloroso porque él no solo no lo evitó sino que lo fomentó porque sabía que era su hijo me voy a acercar a la réplica a su señoría y a usted se me hacía que la defensa va a ser uso de ella respecto a la petición subsidiaria y a otros elementos pero solo puedo pedir ahora que en definitiva en nombre de la federación se rechace el recurso del guía interpuesto por la defensa puesto que no concurren los vicios allí señalados con costa del recurso que la fuerza de la justicia los acompañe he terminado el trabajo tiempo para replicar tres minutos no señoría la fiscalía estelar no se desapega de lo que ha sido su propuesta del prejuicio fíjese que lo único que busca es que ustedes se asimen en el prejuicio en esa supuesta historia antigua de mi sector y no ha imprimado recurso en ello fíjese que utilizando la agencia espacial Sputnik de noticias dijo en una conferencia de prensa hace un par de días que no podía ser creído un cliente porque era así como lo ha descrito pero de manera alguna se refirieron a la evidencia de todo lo que fue la verdadera de su intención y termino bien fíjese que el más grande sabio del universo en materias espaciales Einstein dijo que era más fácil dividir un átomo que terminar con el prejuicio y lo que la fiscalía quiere es que ustedes lo contenen simplemente como lo ven aquí un hijo de pico digamos un bloque un poquito de hostilidad pero lo tanto entonces su señoría rebaje la condena por tener la oportunidad por la casa eso es todo lo que les pide gracias gracias no pública la federación gracias haciendo mi cargo en definitiva de lo que plantea la defensa él ha utilizado una técnica que ya es muy conocida y parte de la dogmática interestelar en materia de justicia ya se conoce que es el tema de la culpabilidad penal que fue desarrollado por su cargo porque aquí lo que está queriendo decir es que Derbeider era y su conducta es producto de su origen humilde porque era pobre porque era periférico porque su madre era soltera porque tenía un padre ausente porque pierde su cómico en un riesgo traumático pero no es así al enjuicio oral se acreditó hechos objetivos y comprueban respecto a lo que le causó a Luke Skywalker ha sido la defensa en definitiva que ha querido traer porque no tiene ningún otro argumento la historia de vida de Derbeider pero lo que se impusió fue la conducta oloja en definitiva y el resultado que sufrió Luke Skywalker por eso su señoría muchísima reitero la rendición principal y solicito que en definitiva se mantenga la sentencia que lo condenó gracias muchas gracias señores abogados ahora el tribunal va de liberar gracias 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 Bien, el tribunal ya tiene su decisión. Lo primero que tenemos que señalar es que este es un tribunal de derecho y que lo que se nos llama a juzgar es una cosa muy simple, si en la sentencia de primera instancia en el juicio oral o penal se aplicó o no bien la pena por un hecho en específico. Que es el corte de la mano de Luke Skywalker por parte de su padre. Es eso lo que se está juzgando, nada más. No se está juzgando a Darth Vader por su vida completa. El derecho penal lo que hace es perseguir el hecho que se comete, no la persona. Por eso lo que tenemos que revisar es si la mutilación tiene o no tiene la pena de congelado a perpetuidad. Y leído el código penal estelar descubrimos que la pena de congelado a perpetuidad no está. entonces si no está la pena, silencio, si no está la pena el tribunal no pudo imponerla y cometió un error. Y por eso se va a anular la sentencia. que corresponde entonces a esta corte imponer la pena que corresponde. Entonces, teniendo presente que lo que se está condenando es la mutilación, no la intención de Marra porque no fue la legenda del tribunal del tribunal. Tampoco se está explicando lo que hizo antes el señor Mayer. Y teniendo presente las penas que se establecen en el código penal espacial y que efectivamente concurren agravantes de hacer sufrir sin necesidad al pobre Luke, se lo va a condenar a la pena justa, que son a permanecer congelado por 30 años en la colina, a la prohibición de acercarse por lo mismo 30 años a la víctima, perdón, la víctima de Luke, por lo menos a tres planetas de editarse. Después la inhabilitación absoluta y perpetua para el uso de la espada láser y de la nave es ejecutable. No se lo va a condenar a no usar su máscara en atención, a que es un elemento indispensable para que pueda seguir viviendo y cumplir la pena, ya que ésta le otorga el ambiente y climático que necesitan llevar a vivir. Eso es todo. Terminada la lista de la causa. Que tengan una buena tarde. Lo que pasa es que eso efectivamente es un poco el juego de, como explicó el presidente de la sala, que es que se ve la sentencia y se ve si concurren o no concurren los vicios. Entonces, nosotros quisimos hacer alegatos más bien vinculados con el tema de la Guerra de las Galaxias, para que pudieran ver que, en realidad, la administración de justicia no es algo lejano, sino que es algo que forma parte, en definitiva, de la historia nuestra. Entonces, uno debe cuidar la justicia. Nosotros debemos acercarnos. Y yo creo que es muy bonito lo que hizo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, todos los ministros y su presidenta, porque se nota que la gente entendió un poco de qué se trataba esto y de eso significa el Día del Patrimonio, en definitiva. La justicia también forma parte del patrimonio de nuestra sociedad. ¿Usted puede contar cómo se construyó este guión, cómo se preparó, cómo surge la idea? ¿Cómo son convocados ustedes, entiendo, como miembros del colegio de abogados, no? Claro. Efectivamente, el presidente del colegio de abogados, bueno, lo coordinaron con Juan Carlos Marríguez, mi otra parte, y me llamaron a mí para decirme si quería participar y yo estuve de acuerdo. Y el guión, en realidad, de los alegatos, lo gracioso es que no nos pusimos de acuerdo. Es decir, cada uno preparó su alegato, pero de alguna manera uno, cuando ejerce, va aprendiendo las cosas que tiene que resaltar. Entonces, yo creo que esto fue un trabajo conjunto entre el colegio de abogados y la Corte de Apelaciones, su área, digamos, de relaciones públicas, y fueron incorporando, en la medida en que se les iba ocurriendo la idea, más elementos, como es la participación de este club de Grima y todo eso. O sea, ¿el fallo fue una sorpresa? Por supuesto, los fallos siempre son una sorpresa. Y, de hecho, ni yo sabía el alegato de la defensa, ni la defensa sabía mi alegato, y menos sabíamos el resultado. Bueno, lo primero era apelar al error en la sentencia, que efectivamente la sentencia había aplicado una pena que no está en el Código Penal Estelar. Y la segunda, que efectivamente los jueces habían valorado, a mi modo de entender, de manera deficiente e incompleta y poco clara la verdadera motivación que había tenido Anakin Skywalker, que es el nombre verdadero de Darth Vader al minuto de cortar la mano de Luke. Porque, como dijimos en la audiencia, técnicamente pudiendo haberlo matado y cortarle la cabeza de una, le cortó solo una de sus manos para darle una oportunidad de que viera, y, en consecuencia, poder seguir viviendo y no caer bajo el influjo de Palpatay. Ahora, le tenemos que hacer la pregunta. ¿Le había tocado defender a alguien tan malo? La verdad que no. Pero uno siempre tiene que estar dispuesto y aprender. Es la carga de la defensa, ¿no? Abogado, le preguntaron a la abogada Salvo también. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo se hizo la idea? ¿Ustedes son miembros de los derechos de abogados? Ella decía, por ejemplo, que una parte no conocía a los alegatos de la abogada. Claro. Eso fue un elemento muy sorpresivo, efectivamente, para que pudiera tener algún grado de espontaneidad. Y esto surge, primero, por una iniciativa de la Corte, de apelaciones por su presidenta, luego, en el contexto de la Corte Suprema. La idea es abrir, precisamente, esto, los edificios a las personas, que la gente pueda ver cómo las instituciones realmente viven dentro. Y lo que tratamos de hacer fue adecuar la historia de Star Wars a un guión verdadero de cómo se realiza una audiencia de nulidad penal. O sea, todas las etapas que ustedes vieron son perfectamente coincidentes con las que regula la ley vigente, digamos. Esa es la idea. Abogado, muchas personas no conocen la atenía que está trayendo usted. Cuéntenos un poco, ¿esta es la atenía oficial o es algo alusivo? No, esta no es la atenía que habitualmente usamos en los alegatos. Normalmente en Chile no se utiliza toga, pero esta corresponde a una toga profesional que yo, efectivamente, utilizo en mis actividades fuera de Chile. Lo que está aquí atrás se llama un mortar bar que tiene los colores, digamos, de la corte y tiene un pequeño espacio donde uno guarda el birrete. Y esto de barbijo, efectivamente, también forma parte de la indumentaria. Pero la idea era hacerlo más estelar. Muchas gracias. Gracias.